La bola de ella La bola de ella Yo no voy a poder ir Porque ya fue mi querer Y me lo tiene perdido La bola de ella Yo me la voy a perder Y me lo tiene que casar con ella La bola de ella Tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina También compadrino Venga muerta Que te cargue los anillos La bola de ella Tiene que ser la mejor Si tu me ha costumbrarte Venga agacharte Tiene que ser la mejor La bola de ella Tiene que ser la mejor Se va a repetir la vieja historia Obvio que esconde su pecado Atanar por la ceremonia La bola de ella Tiene que ser la mejor Y deja de tres años de matrimonio Recomprobar que no eres solo un neumonio La bola de ella Tiene que ser la mejor Si Juan Juan estará llorando Si Juan Juan estará llorando Si Juan Juan estará bebiendo Porque de ti ya se dijo La bola de ella Tiene que ser la mejor Que no se casó Vamos a armar Voy a un grano La mano arriba Que se siente ese carón En Puerto Rico Atanar La bola de ella Tiene que ser la mejor Que no se casó Que no se casó Que no se casó Y yo me quedaré Que no se casó La bola de ella Tiene que ser la mejor La bola de ella Que no se casó Tiene que ser la mejor La bola de ella Tiene que ser la mejor No te vayas en mi casa, no te vayas en lo que ya perdiste Si te tienes lo que no le diste, déjala vivir Si no supiste darle cariño, si no supiste darle tu amor Porque te lo más distinto, mi culpa tengo yo Con el respiro que yo merezco, fuera de mi casa Tu vayas y yo vayas para marcar la dictadura Tu vayas y yo vayas para marcar la dictadura Tu vayas y yo vayas para marcar la dictadura Ahora resulta que está más bella, ahora resulta que está presionada Toda mi error fue el camino de la revista corta Ahora tú quieres reclamar conmigo, no me tengo que ver contigo Y ya me estoy, tu vayas y yo vayas para marcar la dictadura Con el respiro que yo merezco, mira, fuera de mi casa Tu vayas y yo vayas para marcar la dictadura Tú llevo reclamar conmigo, no me tengo que ver contigo Por eso sigue tu camino No hay tu chisme y el sol Aposejanos Oye que me he gobernado con cada poro Y el abuelo me ha bailado Y yo y yo enamorado Y los dejanos todos Y yo y yo y yo Acompañando el sentimiento Y dice Acompañando el sentimiento Que lo vean ayer en la oscura ¡Histaria! Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven a gozar Para la grima del cielo Son proveñentes Por ella de la vida La fuerza de la Para la grima del cielo Son proveñentes Por ella de la vida La fuerza de la En cambio de la suya Son muy agentes Muy bajito a mi alma Y apunta a mi frenar Cuando emanan de aterema Hay agresinos Sus billares de dolor Y sus sentimientos Y mira A un hombre muy enriquecido Es el sueño que quiero Acompañando el sentimiento Puey, puy, puy Acompañando el sentimiento Puey, puy Acompañando el sentimiento Antes ya estaba triste Y ahora estoy contento Puey, puy Acompañando el sentimiento Y ahora vengo de frente Seguro que no miento Puey, puy Acompañando el sentimiento Para mis decisiones Me estoy viento Puey, puy Acompañando el sentimiento Me juro mamá Sin tanto Con malos pensamientos Puey, puy Acompañando el sentimiento Puey, puy Puey, puy Puey, puy Puey, puy Puey, puy Acompañando el sentimiento ¡Vaya que rico! ¡Vaya que rico! Puey, puy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!